¿Qué es lo que tienen que hacer con los trabajadores? ¿Qué es lo que tienen que hacer con los trabajadores? ¿Qué es lo que tienen que hacer con los trabajadores? ¿Qué es lo que tienen que hacer con los trabajadores? ¿Qué es lo que tienen que hacer con los trabajadores? ¿Van a tener alguna otra actividad o van a continuar acá? Vamos a permanecer por ahora acá. Sí vamos a tener más actividades que van a tener que ver con todos los que firmaron el acta. Para hacerles acordar a todos los funcionarios que lo que se firma se tiene que cumplir. Que no sean atorrantes y que no firmen acta si no van a cumplir después. Es solo eso.